Y hola que tal amigos youtuberos, aquí soy Muenectos y continuamos con el gameplay de GTA Vice City Bueno, lo había dejado un buen tiempo, primeramente pues esperando, no había un tiempo, ¿no? a grabar En esta ocasión ya ha pasado que una semana desde que no grabo Y vamos a ver en qué me he quedado, no me acuerdo mucho Vamos a agarrar, no, 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 mejor la moto Deja el carro, ya, te queda seco tu carro, ya quiero la moto, chao Eso es, vámonos Muy bien, me gusta siempre la Sánchez Así que vamos a ver en qué nos hemos quedado, que hay varias misiones como veo Vamos a ir a la que está cerca, creo que es esta la calaverita, si no me equivoco es de las de Lovefist No, la banda de rock Lovefist, que es originaria de acá del juego Y que se aparece a veces, ¿no? en la mayoría de los GTA Así que vamos a ver cómo nos da ¿Por qué esta moto cada vez que freno como que curvea un poco? ¿No? Es muy raro Bueno, tengo armas, sí tengo armas, tengo una sniper Bueno, vamos a ver cómo nos va El jugo del amor OMG Please, đialea OH, ya, ay, ha, Hammer Yes, brillian, brudny brilliant Out para included Hey, Tommy, glad you could make it Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music Let me introduce you to the band This is Per-pir-tsy, Dick And Willy's in the CAR team y eso fue Jez en la boca antes y chicos, voy a encontrar un buen amigo de mí, esto es Tommy, vamos a pasar mucho más. Y, ¿qué es tu nombre nuevo? He he he! Jez, no me recuerda, no me imagino ni jugar con mi, soy demasiado crafty por ese alba. Un gran Plank. El problema es, Tom, los chicos necesitamos ayuda. No hay nada más, no hay nada más. Necesitamos de drogas, hermano. Tiene que tener un nuevo Lofas Fury, ya sabes? Bueno, esto es Vice City, ¿qué es el problema? Lovejuice, hombre. Necesitamos Lovejuice, ¿no? ¿Lovejuice? Ay, dos partes Boomshine, una parte Trumpet, cinco Fizzbombs y un litro de Petro. ¿Puedes ayudarnos, pal? Oh, eso realmente significa mucho para los chicos. Puedes ir para los chicos, ¿no? No lo escucharon en todo lo del video. Y es más, no puse atención a lo que estaban hablando justo Tommy con Lovejuice por el hecho de que, bueno, me llamaron por teléfono. Así que, si no me equivoco, en esta es un pata que me viene a pedir droga o algo así. Tengo que tocar la bocina. Tengo que matarlo. Este negro. A ver, negro. Este negro, huevo. ¿A dónde crees que vas, Conejo Blas? Ahí te voy, negro. Mata al camello. ¿Por qué le dicen camello? ¡No, no, no, no! Está bien, no. Casi, casi no la veo ya. Caramba. Ven acá. Ven aquí. Negro de miérgoles. Pepe, negro, muere. A punto aguanta el negro. Muere, pe, explota. Voy a ver si voy a explotar. ¿Qué? Ay, ha destruido el material. Pa' colmo, tenía que matarlo y no... No estoy... Ay, bueno, ya. No importa, vamos a repetir. Pa' colmo todavía con el corte que no puse atención. Bueno, ya ni modo. Vamos de nuevo. A ver, a ver, a ver. Ahí está la moto todavía. La Sánchez que dejé hace rato. A ver, el jugo del amor. Vamos a cortar el video, ya que se vio. No, pero la Sánchez no. La Sánchez ahorita es mala. Caramba, pero que te subes otra vez. Ahí es. Quítese, quítese, señora. A ver, vamos a ver si me sale esta vez. Esta vez, Andrés. ¿Cómo la ves? ¡Ah, la verga! ¡Tama! Es que son así conmigo. Es que... Dame tu moto, eh. Tómame. En retro todavía me voy. Chao. Me voy lentito. Adiós. Se queda viendo. Me lo ve. Bueno. A ver, negro maldito. Espérate, mamá. Este negro desgraciado. Me lo voy a volar ahorita. O sea, a ver. Chócate en la moto. Mamá. ¿Qué fue? Hasta que hace un momento se buggeó. ¿Vieron? Aparece un negro de la nada. Por la izquierda. Se cayó. No hice caer. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bien! Fue más fácil de lo que pensé. Me dio una escopeta, todo. Y ahora, ¿a dónde me voy? Ah, me llaman por teléfono. ¿Qué fue? Oh, ya me acordé. ¡Tamare! No, 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 no. Espérate. Si no me equivoco, hay una pasada de puente por acá. No me acuerdo de dónde. A ver, espérate. Si no voy a ver en el mapa. Ay, más que se ve clarito en el mapa. Ah, estoy acá. Tengo que ir de frente. Está por acá. Está lejos y sobre todo tiene tiempo. A ver, vamos a ver si me sale. ¿Cuánto tiempo me da? ¿Tiene tiempo? Creo. O sea, cuenta regresiva. ¿O es cuenta regresiva desde que estoy allá? Creo que sí. Vamos a ver. Voy a ir a buscar, si no me equivoco, a Mercedes. ¿Dónde está diciendo? Necesitan compañía a los chicos del office. La beach de Mercedes. Vamos a buscarla. ¡No! ¡Tamare carro de mí! ¡Puto! Un balazo, me lo he volado. Es que, negro, sale ahí. Chao, me voy en carro porque en carro es más fácil de controlarlo, sinceramente. A ver, vámonos. Ahora, para regresar, espero regresar rápido porque... Porque, como digo, creo que si no me equivoco me pone un limitador de tiempo. Ahí está la casa de Mercedes. Ahí está la derecha. Perdón. A ver, a ver, a ver, por acá se entraba. ¡Tamare! Ese le salía el capó al carro. Pero me voy a dar la vuelta. ¡Hola, Mercedes! ¡Ay, ya te dije! ¡Sube Mercedes-Benz! ¡Todo bien! Escucha, ¿te gustó que no te gustó los pies? Ok. Pero, solo como un favor, espero que vuelva. Bueno, ves, ahora tenemos un minuto treinta para volver. Así que vamos a ir por acá. Creo que hay puente. Sí, sí, hay puente. Y me voy a la derecha rapidísimo. Vamos a ver si lo logro. Un minuto para llegar hasta donde están ellos. ¡Qué desgracia! Cuando este carro... No sé si pueda. Vamos a ver si pueda. Es rápido, ¿no? Pero no tanto como otros. Hubiera tenido un Cheetah. El Cheetah es el poderoso acá. A tomar atajo. Perdón. ¡Tamare! 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 No salió. Bueno, aunque sean, eso golpeó el carro. Eso fue bueno. Vamos, me quedan. Cuarenta segundos. ¡Ay, cuarenta segundos! Sí llego, creo. Sí llego, pero era espustar. Vamos, carrito. Vamos, carrito. ¡Oh! ¡Oh! Ese roce que le metí al carro. ¡Dios! ¡Echa veinte segundos! ¡Ay, gracias, poste! Me acomodo el poste. ¡Qué tipo de gente! ¡Ya! ¡Uff! A las justas, a las justas. ¿Ahora qué? ¿Me van a llamar de nuevo teléfono? ¿Voy a terminar la misión? ¿Eh? ¡Uff! Termino ahí. ¡Listo! Muy bien. Vamos a hacer todas las que se puedan del office. Si no me equivoco. Hay unas cuantas que se pueden hacer rápido. A ver, vamos a entrar a la siguiente. ¿Qué dice? ¡Asesino psicópata! ¡Tommy, hombre! ¡Estoy feliz de verte! ¿Qué pasa? ¡Bad vibes, Tommy! ¡Ay, no joké, Ken! ¡Es heavy stuff, man! ¡Heavy gan! ¡No, this cat! ¡We hardly know him! ¡But he knows us! ¡Like, this cat! ¡Knows all about us! ¡Knows that Willy likes his lady's underwear, eh! ¡Or that Percy likes to do and do that! ¡Oh, you're just a jazz bomb shit! ¡It's a Love Rocket thing, Ken! ¡Oye! ¡Shuck! ¡Yeah, a Love Rocket thing, right! ¡But listen, this cat! ¡The guy wants Lovefish dead! ¡Dead, Tommy! ¡Lovefish gone! ¡No, you know what they say to a good guy young, but Tommy, you've got to save Lovefish! ¡We've got a sign in, in two hours, and I think... ¡Yeah, and the boys think the stalker is going to try some monkey business there! ¡He was just the boy next door! ¡Ah! ¡Lufis! 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 Tengo que matarlo, obviamente, eh. Se va corriendo, ahí se va a escapar en un auto. Vamos... No dejes escapar, más que esta limosina, es más lenta... Es carro exclusivo de acá de Vice City, pero es lento. Casi, mira, casi me... Casi me hace perder. Casi me voy de frente y el otro estaba volteando. ¡Pero no! Y otro corte más, porque otra vez llamaron por teléfono, no esta vez a mi celular. ¡What! ¡What the fuck! Me está burlando, finalmente. ¡Malditos cortes! Disculpen por los cortes. No es culpa mía. Esto me... ¡Ella puta madre! ¡Maldito policía! ¡Madre de policías estúpidos, déjeme! Esta porquería que tengo acá. No creo que lo alcance, eh. A ver, a ver, a ver. Espera, es que va a dar la vuelta. Ahí está. Ahí está. No lo veo. Ahí estás. Eso es. Mucho tiro. Es desgraciado. Espera, botó armando ahí. Listo. Me voy a meter esta metralleta, pero no, no voy a usar ahora. Bueno, ya que estoy por acá, vamos a buscar otra misión. Bueno, a ver, vámonos por la otra isla. Creo que por acá, ¿no? Ok. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Demonios con los cortes de... que estuve haciendo ahí por lo que llamaba por teléfono. Bueno, seguramente han escuchado una partecita donde... donde el registro suena uno de los celulares. Y bueno, de un modo, no pasa nada. Eso... lo bueno de la edición, la edición de vivir. Pero bueno, a ver. Eh, las ciertas misiones parece, parece que están en la... en la mansión de... bueno, de Tommy, ¿no? Porque antes era de Díaz. Y las demás están en la otra isla. Así que... vamos a ir primero a... por la otra isla. Bueno, a la mitad, ¿no? Por la mansión de... de Tommy. Que antes era de Díaz, pero era de Tommy. De Tommy Versetti. Que no sabe nada. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ir más o menos cerca. Vamos a cambiar de radio, ¿verdad? Me olvido de cambiar de radio. Lo bueno es que últimamente, todos los videos que he subido a YouTube, eh... Eh, no me ha puesto copy ni nada por la música. Tal vez por lo que está bien baja. O eso creo. Eh... Eso es suerte, ¿eh? Sinceramente tengo suerte. Y espero que siga así y que no me pongan copy. Porque en realidad, ¿por qué? O sea, no estoy usando la música por propósitos financieros. Es la música del juego. Ah, y ahora el teléfono, a ver. ¿Quién me llama? Espera, me equivocé el botón. ¿Cómo estás, mate? Es Palo de nuevo. Mira, Tommy, olvidé de mencionar. Vamos a necesitar un poco de musculo para el concerto. Un poco de seguridad. Hay una ganglioneta con Mitch Baker. Sería genial, publicidad. Ah, ok. Muy rock and roll, bebé. Seguirme por mí. Y voy a dejar un poco de ruido para pasar. Ah, ok. Y me llamó Paul, ¿no? Diciéndome para... Que consiga motero. Te pido con esta cosa. Está sobrepasando el piso, eh. No, no, no. Bueno, ya. Tierra de polis, a ver. ¡Ey moron! ¿Qué estabas pensando? ¿Tú sabes lo que significa? ¡Nos podemos todos ser... El timer debe de cerrado. El lugar estaba cerrado como una fábrica de fuego. Y alguien le tiró a los policías. ¿Qué es el problema, chicos? Mike era supuestamente cerrado en algún lugar en el mall, pero el cerrado los fusos, y ahora los policías están cerrados. ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Nos tenemos que salir de aquí! Relax, dos de ustedes. Déjame pensar por un segundo. Tommy Versetti no solo corta y ruido. Los policías estarán ir a la entrada con un poco de calma, ¿no? Sí, esto eso va a tomar tiempo. Tenemos que ir a la mañana y atarrarnos ese lugar mismos. ¡Nos uno pero un polo podrá ir a más de ese lugar! Así vamos, los policías. Tenemos que dar los uniforms y necesitaremos un estadísticinoso. Te noticlo, Mike. Maí lo siento. ¡Nos tenemos que ir a la gente con los policías. Los policías, o ponerlos en la puerta y y correrlos. Comprendimos. ¡Vamos! Es necesario que me parecieran dos polis. No es necesario que me parecieran una patrulla en realidad. Pero la patrulla... ¡Hablan de ahí está! ¡Hablan de patrulla! ¡Hola amigo! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Sígueme! ¡No más! Hay típicos policías idiotas que... ¡Se salen del auto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me andrompeyó! ¡Ay! ¡No más! ¡Me andrompeyó! ¿Por qué no hay un policía cerca? ¡Ay no! ¡Pero soy policía! ¡No pochichi! ¡A ver, buenas a todos! ¡Policías! ¡Aparezca! ¡Los convoco! ¡No maldito! ¡Los convoco, pe! ¡Aparezcan, pe! ¡Aparezcan, pe! ¡Mía, rojole! ¡Tengo que entrar acá! ¡Que es un garaje escondido! ¡Tengo que entrar acá! ¡Que es un garaje escondido! ¡Es un garaje escondido! ¡A ver si va a aparecer! ¡Nada! ¡No aparecen! ¡Eso es! ¡Ambulancia! ¡Ayúdame a hacer caos! ¡Ay! ¡Tamari! ¡Agarré una estrella de los policías! ¡Cóndate! ¡Explota, explota! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué te caos! ahora de dos estrellas claro ahora sí de simple y hago desmadre y medio no me cuentan policías no aparecen más vamos a cambiar de canción después dejen se mataron se dejan matar en serio mi carro va a explotar y bajate de negro por favor vamos en este cheetah vamos en el cheetah negro que haces remoliendo ahí como trompo vamos a explotar este carrito de acá explota ala hakbar en serio esto es raro no me aparecen policías por nada más lo que me estoy demorando en conseguir policías saben que vamos a ir a una comisaría entonces porque si no me van a hacer caso esto no va a servir de nada a ver dónde es la comisaría acá es lo que no me acuerdo comisaría comisaría dónde estás dónde está la comisaría no me acuerdo vamos a buscar más abajo seguramente porque me estoy demorando en conseguir policía me choco con todo injusticia acá está la comisaría si no me equivoco eso es si esta de acá ves ni un policía no veo policías ni estoy en la comisaría en serio pero que les ha pasado a los policías no quieren trabajar ajá vamos a destruir sus carros preciados como que de ahí decía yo que no explotaba no sé qué es eso es una granada en serio me estoy gastando todas mis balas de metralleta y nada la policía no viene esto es raro sinceramente muy raro me he volado dos carros dos patrullas y nada esto está re bugueado solo una patrulla me encontré en policías pero nada más que sepa yo las estrellas te aumentan atropellando gente haciendo desmadre y medio pero acá como que no les importa a los policías no seas malo ay no negro sal de ahí corre negro ya es hora de matar no más gente bueno será que matándose ah si por fin dos estrellas dios no pero en este carro no 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 bájate negro ay perdón ya le hice caer bueno que se vaya con dos estrellas es más difícil de que desaparezca no pero sea what the fucker o nos en este carro negro negro que haces ahí ve sube no seas pelotudo vamos a ir manejando ahí está ahí está ahí está patrulla ah demonios ven acá ven acá con dos estrellas es suficiente porque sinceramente y hablando de patrulla esta patrulla esta patrulla está por acá por mi casa pasando listo 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 dos policías apieta de venir negro 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 A ver, vámonos Vámonos, vámonos Al centro comercial Después de Buscar a los policías estos que no venían Vámonos No te choques con la patrulla Ay, casi me voy contra la patrulla A ver, vamos a bajar por aquí Eso es, subimos por acá Le damos una vueltita por aquí Bájate Recuerda, ríjate a los policías Hey, ahí, oficina Buena patrulla Buena patrulla Realmente lento Ok, los timers están listos 5 segundos y tíker 5 segundos Tenemos que salir de aquí Nada más, explotó todo Creo que se murió el negro Ay No, pues GG con el café Vámonos de aquí, huevo ¡Gala, verga! ¡Sube, negro de mierda! Bueno, me meto retro A la velocidad de la luz Pero... ¡Oh, shit! ¡Ah! Ya, bueno, que sea Tenemos cuatro estrellas Más fácil El FBI no me va a perseguir Pero sí ¡Demonio! ¡Oh, las llantas están hechas tiras! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Esto sin querer queriendo ¿Por qué no se desinflan las llantas Ustedes, malditos? ¡Ay, Dios! Dios, 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 Dios No saben qué difícil es manejar esto Sin las llantas En GTA V Está sin llantas Sin nada Ahí puedes manejar En cambio acá Está aquí ¡Oh, deja de empujarme! ¡Maldita sea! Estoy sacando humo ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Ok Tengo que irme Tengo que irme lejos Lejos No sé de dónde Ahí ese Ese triángulo que está por allá El paint spray Necesito un paint spray Pero El carro policía no lo repara Así que tendría que cambiarme de vehículo Ahí está otra estrella Otra estrella Eso es tres Con tres es más fácil Aunque aún sigue el helicóptero ¡Demonios! Mira cómo gira el carro, por Dios Ay, 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 ay Vamos, carrito Tú puedes Despacio, despacio ¿Tengo que ir por acá? No A ver, a ver ¿Dónde tengo que ir? Mapa, mapa, mapa Ah, tengo que ir a la casa ¿Ves? Ah, vale Vamos por acá, pues Vamos a ir por acá Manejando De a poquito De a poquito No te choques No te choques Ah, la verga Ah, madre Dios Ah No Ah, su madre No Oh, Dios mío Oh, Dios Ya estamos Sobrepasando Oh, shit Bájate, negro Bájate Bájate, bájate, huevo No, 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 no Ah, mató a Lance Chata, madre Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí En el próximo video voy a continuar con la misión Porque me voy a morir seguramente Así que espero que les haya gustado esta parte de GTA By City Y nos vemos en el próximo video, amigos Chau, chau Me voy, me voy Voy a ir a un Pace Pre Nos vemos Chau